El señor William Murillo Gracias por la invitación, por la participación. En primer lugar, permítanme felicitar a Ciudadanos del Mundo, a Oscar y al equipo. Sé que ha estado trabajando bastante nuestro sincero reconocimiento por todas las cosas que están haciendo porque la verdad esto es algo histórico. Esto quizás sea el primer paso para un movimiento internacional que va a ser historia, yo estoy seguro. Y por eso nosotros estamos aquí, por eso estamos aportando, por eso estamos debatiendo, por eso estamos diciendo las cosas que se tienen que decir. Es decir, nosotros, yo he estado escuchando el tema de la unidad, yo creo que esa es la palabra clave, no solo en este evento, sino en todos nuestros esfuerzos desde diferentes frentes. Sin duda que todos los esfuerzos hacen respetar, para hacer respetar los derechos humanos y de los migrantes y de sus familias, sin olvidar que la migración también ha generado cambios positivos para las naciones, para las ciudades, para las familias. Pero también ha generado grandes problemas sociales, familiares, políticos, hasta militares. Les quería comentar que durante la transmisión de este evento yo he estado enviando twitters y hay algunas organizaciones de derechos humanos de México que nos están siguiendo, que nos están haciendo retweets, que nos están haciendo como favoritos. Y esto ya no es solamente una convención de cooprianos, esto es realmente un evento de masas, es un evento en donde están muchísimas personas interesadas por la universalidad de los derechos de los migrantes, de los derechos de aquellos que tienen mayores necesidades de protección. También escuché algunas declaraciones en cuanto a cuestiones políticas. Y yo sí quiero manifestar algo con el afán de aportar al debate. Yo no estoy de acuerdo en algunas cosas que se han dicho, pero eso no significa que yo no esté de acuerdo en apoyar estas iniciativas. Yo creo que una de nuestras grandes fortalezas como seres humanos es poder debatir en libertad, ya que nosotros al ser migrantes, al haber sido los migrantes retornados, los que seguimos trabajando con migrantes, es prioritario, prioritario respetar la diferencia de los demás. Si nosotros nos identificamos con la izquierda, con la derecha, con el centro o con cualquier tendencia política, eso no debería ser un obstáculo para unir nuestros esfuerzos en unión de todas las cosas que nosotros creemos que se tienen que defender. La libertad, los derechos, el apoyo, el respeto, la sinceridad, la coordinación de esfuerzos para poder trabajar en beneficio de los que más necesitan. Uno de los puntos que yo sí quisiera tocar y he pedido a los organizadores que me den la oportunidad es hablar sobre los migrantes desaparecidos. Al nosotros hablar de migrantes, al nosotros hablar de movilidad humana, al nosotros hablar de coyoterismo, de leyes, de protecciones, sin lugar a dudas, detrás de mí, ustedes pueden ver algunas de las fotografías de los ecuatorianos que están desaparecidos. Según el gobierno ecuatoriano, existen más de 200 migrantes ecuatorianos desaparecidos en las fronteras, muchos de ellos que se han muerto. Y sin embargo, nosotros hemos escuchado al presidente, al fiscal general de la nación, a los asambleístas, a periodistas, a estudiantes, a madres de familia, indignados, gritando a favor de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en México. Y sin embargo aquí, por los 200 ecuatorianos, no han dicho mayor cosa. Entonces, yo quiero hacer un llamado a todos los ecuatorianos, a todos los que están presentes en Madrid, a todos los que nos siguen por las redes sociales, a todos los que están escuchando esta presentación. Tenemos, tenemos que trabajar en conjunto para buscar ayuda, para buscar apoyo a estas familias, para ver qué es lo que nosotros podemos hacer en beneficio de ellos, y no solamente esperar a que nos den un pan o que nos vayan a dar un recibimiento en el aeropuerto, o lo que hacen, que sí, un saludo a los migrantes y de ahí un saludo a la bandera. Y de verdad, lo que pasa acá es que los niños, las niñas, los adolescentes, los abuelitos que se quedan a cargo de estos niños, que son víctimas de esta migración, no tienen ni qué comer. Nosotros somos beneficiados, nosotros somos bendecidos, puedo decir, de las grandes cosas y de las comodidades que vivimos. Sin embargo, yo puedo dar testimonio con fotografías de que los niños no tienen ni comida, ni vestidos, ni nada, a pesar de que se dice que están muy bien acá en el Ecuador y de que les dan muchas cosas. Es totalmente falso. También tenemos que recordar que si es que nosotros vamos a entrar en política, hay que estar preparados para la política. Hay que estar preparados para la crítica, hay que estar preparados para el debate, hay que estar preparados para la confrontación. Nosotros tenemos que participar desde el ámbito político con poder y hasta en el ámbito político...